10 minutos de datos curiosos cortos, parte 17. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Háganlo amigos curiosos, es gratis y trae buena suerte. Ahora sí, vamos a comenzar. En el pasado se tenía la costumbre de bautizar al bebé con el nombre que marcaba el calendario de acuerdo al día de su nacimiento, lo cual a veces no era tan agradable, pues no importaba que el nombre fuera Pancracia o Chimultrufio o Petronila o Nepomuceno. Si ese nombre le tocaba la bendición, tenía que cargar con él toda la vida. Pero como dije, eso es cosa del pasado, actualmente ya no se acostumbra, porque dudo que en algún calendario aparezcan nombres como el Brian, el Brandon o la Brittany. Por otro lado en México, cada 20 de noviembre, se festeja el aniversario de la revolución. Es por ello que ese día la mayoría de los calendarios no presenta nombres propios o santorales, sino que solamente aparece la leyenda Anip de la Rep, haciendo referencia, como dije antes, al aniversario de la revolución. Sin embargo, algunos padres, ya sea por ignorancia, por hacerse los graciosos o simplemente porque odian a sus hijos, y siguiendo la vieja tradición de poner al bebé el nombre que indica el calendario, han bautizado a su pedacito de oro molido con el nombre Anip de la Rep. Todos sabemos que las frutas, las verduras y demás alimentos tienen una vida útil. Sin embargo, existen alimentos que nunca caducan, claro, siempre y cuando se almacenen en un lugar adecuado. Algunos de esos alimentos son la sal, que además de no caducar, ayuda a que otros alimentos se mantengan en buen estado, siendo el conservador natural por excelencia. Este es uno de los motivos por el cual es tan utilizado en los alimentos procesados. Chocolate negro. Pero no estoy hablando de disque chocolates como el chocolate abuelita o Carlos V, que no caducan tan fácil porque se las añade conservadores. No, estoy hablando del chocolate negro puro con un alto contenido de cacao, que no caducará siempre y cuando se mantenga en un lugar fresco y seco. Azúcar. El azúcar tampoco caducará siempre y cuando se mantenga alejada de la humedad. Café. El café molido o en grano no caducará siempre y cuando se almacenen recipientes opacos, además de mantenerse lejos de la luz y la humedad. Legumbres. Las legumbres como el frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, no caducan, aunque sí pueden endurecerse con el paso del tiempo, lo que implicará un mayor tiempo de cocción al cocinarlos. Arroz y pasta. Estos alimentos no caducarán, pero es necesario conservarlo en recipientes de cristal perfectamente cerrados. Miel. La miel de abeja no caduca. Se han encontrado vasijas con miel intactas en sarcófagos de faraones egipcios. Con el paso de los años, la miel cambia su aspecto y textura, pero no se deteriora ni tampoco pierde sus propiedades nutritivas. Se le llama dentición cuando les comienzan a salir los dientes a los bebés. Durante este proceso, los pequeños pueden sentir comezón y dolor, pero no hay problema, porque actualmente existen objetos diseñados para que los mastiquen y de esa manera reduzcan el malestar. Pero no siempre ha sido así, pues ya que durante el siglo XVI en Francia, ser bebé no era tan agradable, pues cuando un niño pequeño comenzaba con la dentición, los médicos hacían un corte en las encías, según ellos, para facilitar la salida de los dientes. Y por si se lo están preguntando, este proceso se llevaba a cabo sin ningún tipo de anestesia. El caso es que días después, los padres regresaban al médico más temprano que tarde, para curar alguna infección en la boca de la bendición. La ciudad de Estambul, localizada en Turquía, es la única ciudad del mundo que abarca dos continentes, Europa y Asia. ¿Alguna vez han sentido que los zapatos les aprietan al grado de sentir que sus pies se hacen pequeños? Pues eso no es nada comparado con los pies de loto, una antigua y muy dolorosa costumbre popular entre las mujeres chinas. Dicha costumbre consistía básicamente en un cruel maltrato a sus pies para que cumplieran las siguientes características, no medir más de 10 centímetros, ser delgados, puntiagudos, arqueados y simétricos. Para lograr esa deformación, el proceso comenzaba desde que eran pequeñas. Cuando las niñas cumplían 5 años, aprovechando que sus huesitos aún estaban blandos, se les amarraba una venda en los pies para evitar que continuaran creciendo. Al mismo tiempo, se doblaban todos los dedos de la planta a excepción del pulgar, que se utilizaba para dar forma puntiaguda y para mantener el equilibrio. Como dije antes, ese procedimiento era extremadamente doloroso, pero con el paso de los años, los nervios no aguantaban más y morían, y el pie quedaba completamente deforme. Las mujeres que seguían esta costumbre no podían caminar grandes distancias, de hecho se movían con dificultad dando pequeños saltitos. Seguramente se preguntarán cómo es que surgió esta dolorosa costumbre. Una leyenda cuenta que los pies de loto surgió durante el gobierno del emperador Li Yu. Entre los años 961 y 976, se dice que durante una ceremonia, al emperador le llamó la atención una hermosa bailarina que se movía de manera singular, apoyando las puntas de los pies debido a que los tenía vendados. El emperador quedó tan impresionado que se enamoró de ella y la hizo su esposa. Desde entonces, entre las jovencitas, surgió la moda de vendarse los pies para hacerlos más pequeños. Y con el paso de los años, esta moda se convirtió en una tradición tan importante, a tal punto que las mujeres con pies pequeños eran vistas más atractivas y tenían más posibilidades de encontrar marido, mientras que las mujeres con pies normales eran rechazadas socialmente. Afortunadamente, a partir de 1900, la costumbre de los pies de loto fue prohibida, aunque en algunos lugares de China se continuó practicando. El último caso se registró en 1957. En 1998, Marvel ofreció a Sony venderle todos sus personajes por tan solo 25 millones de dólares, pero Sony únicamente compró a Spider-Man, pues consideraba que el resto de superhéroes eran irrelevantes. Eso provocó que Marvel creara Marvel Studios y arriesgara todo en el 2008 produciendo la película de Iron Man, dando inicio al más que redituable mundo cinematográfico de Marvel, que ha generado un poco más de 22 mil millones de dólares. Lástima por Sony que dejó escapar a la gallinita de los huevos de oro. En 1959, una bibliotecaria mala onda en Carolina del Sur le negó el préstamo de dos libros a un niño negro de 9 años. Incluso llamó a la policía porque la gente de color no tenía permitido entrar a la biblioteca. Los años pasaron y aquel niño cumplió su sueño de ser astronauta. Se trataba de Ronald McNair, el segundo afroamericano en salir al espacio. Este hombre falleció en 1986 y aquella biblioteca donde fue rechazado ahora lleva su nombre. El término supercentenario se aplica a aquellas personas tan aferradas a la vida que superan los 110 años de edad. Obviamente esos casos no son tan frecuentes, pues de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Montreal, únicamente una entre mil personas superan los 110 años de vida. Otro dato bastante curioso es que algunas veces puede ocurrir que esas personas vivan durante tres siglos diferentes. Por ejemplo, la señora Margaret Ann Nib fue la primer mujer supercentenaria registrada en la historia, pero no solo tiene ese título, sino que también fue la primera persona en vivir tres siglos diferentes, naciendo en 1792 y falleciendo en 1903 a la tierna edad de 111 años. Por cierto, en un video anterior comenté que Japón es el país con la mayor esperanza de vida con un promedio de 83.98 años, pero eso solo es el promedio, porque de acuerdo al censo de población del año 2015, en Japón habían 61.763 personas que superaban los 100 años de vida, pero el dato más sorprendente es que de esa cantidad, 146 llegaban a los 110 años de edad. Ser tartamudo es molesto, y para superar este trastorno del habla, se recomienda leer un libro en voz alta, o también se recomienda hacerlo frente al espejo, entre otros sencillos ejercicios. Pero durante los siglos XVIII y XIX, el método que se practicaba era más radical, ya que a los tartamudos se les cortaba parte de la lengua. Quizá los médicos pensaban que el problema se originaba por el exceso de lengua, aunque técnicamente sí lograban detener la tartamudez, porque en muchos casos la lengua se infectaba y tenían que cortarla completamente, por lo que el paciente ya no volvía tartamudear, sencillamente porque ya no podía hablar. Sin embargo, ese era el mejor de los casos, porque en otras ocasiones, el pobre tartamudo moría desangrado en plena cirugía. El vitíligo es una enfermedad que afecta la piel, cuya característica principal es la despigmentación, o en otras palabras, la aparición de manchas blancas de diferente tamaño en varias partes del cuerpo, aunque son más frecuentes en las zonas que están expuestas al sol, por ejemplo las manos, los brazos, los pies, la cara y los labios, aunque también pueden aparecer en el ombligo, las axilas, los ojos, la ingle y los genitales. El caso es que esta enfermedad no solo afecta a los humanos, sino también a los perritos, en ese caso se llama hipopigmentación y también provoca la despigmentación de la piel, así como del pelaje, siendo visible principalmente en la cara, el hocico, los labios o los párpados. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.